¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a que tenemos a un jugador como Banner que te lleva las 4 fuerzas, pues puedes modelarlo un poco más a tu gusto. Y bueno, esta tier list la hemos hecho Miguel Frost y yo, ¿vale? Miguel Frost cuando estuvo en Nuevo Orden, pues la hizo conmigo. Así que pues, obviamente muchas gracias por tantos días de darle cañita a la tier. Al final pues aquí la tenéis y obviamente pues esperamos que os muere. Se agradece por supuesto que le deis retweet y fab al tweet que tienes en la descripción, ¿vale? Que es el que he puesto con el clan y un voto a este post, ¿vale? Ya sabéis que el post lo votáis aquí, aquí Dani Rosa con la pole, como no. Y bueno, pues se agradece que le deis un voto, la verdad. Y bueno, unos pequeños apuntes, ¿vale? Antes de nada que está hecha de la forma más completa posible y está estructurada conforme al competitivo, ¿vale? Orientada más bien al competitivo. Los jugadores están ordenados por potencia, ¿vale? De más a menos, excepto en los delanteros que nos hemos guiado un poco más por cuantos más de fuego mejor, ¿vale? Para meter a Feld, que Feld es el portero que se suele llevar. Y no aparecen aquellos que tienen fuerzas, es decir, no aparecen por ejemplo Baker, Bobby y todos esos. En cambio sí que aparecen, vamos, todos como Edgir, creo que Antoine también está por ahí. Así que pues esos sí que están. Y bueno, como digo, Bunner de base, con cuatro fuerzas, pues es absurdo, ¿vale? En la tier, bueno, a tener extendida aparecen todos los jugadores usables, Dinazuma y Leven 3. Así que el que no aparezca no tiene viabilidad competitiva. Y es así de grande, ¿vale? Así que si lo digo es por algo. De hecho voy a hacerlo un poco más pequeño el post, así mejor. Vale, luego los delanteros, como digo, están en base a que el rival lleve a Feld oscuro, ¿vale? Porque es el portero más común. Así que pues los delanteros de fuego que aparecen en la tier son de mejor garantía y carga elemental para meter gol a Feld, ¿vale? Como digo, la tier está ordenada por potencia y tiene algunos apuntes, ¿vale? Los jugadores que tienen una estrella roja, como veis por ejemplo aquí, son jugadores que no tiran dos técnicas, ¿vale? No tiran o bien dos tiros porque están en la posición de delanteros, dos regates porque son los medios ofensivos, dos defensas porque son medios defensivos, etc. ¿Vale? Luego la estrella verde, como esta que podéis ver aquí en Thor, es que tiene menos de 50 de velocidad de base. Entonces, es decir, es lento, ¿vale? El jugador en sí es lento, 50 o menos de 50, ¿vale? De velocidad base. Y pues lo hemos considerado un poco a cuidado, a tener en cuenta porque menos de 118 de velocidad con las botas es algo a tener cuidado, ¿vale? Porque es un juego bastante lento de por sí. Entonces, tener un jugador que sea lento no ayuda bastante. Pero bueno. Y luego la estrella azul, que tienen muy pocos jugadores, son que solo bloqueen, ¿vale? Que son estos de aquí, que solo bloquean y no regatean, ¿vale? Pero tienen mucha potencia al bloquear, obviamente, pues pueden estar al nivel de los de GX o G4, pero no regatean por lo que los ponemos en G3, no, G2 alto. Y bueno, en cada grado os indicamos como los criterios, ¿vale? Y demás. Y obviamente agradezco a Miguel Frost por hacerla en llamada conmigo, la tier list. A Ceres por sacar los sprites con los trajes, ¿vale? Todos llevan ahí el traje, que es un currazo en realidad, sacar todos esos sprites. Y a Bisbee por ordenar la tier, que le ha quedado bastante, bastante chida. Yo he sido el único que ha ido poniendo las estrellitas porque digo, bueno, pues habrá que poner las estrellitas, ¿no? Y bueno, comenzamos, ¿vale? Esta es la tier list. Os la voy a poner aquí con visión general. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la veis? Ahora iríamos parte por parte, ¿vale? Pero así en general, creo que es la tier más completa de Inazuma Eleven 3. Por lo menos a mí es la que más me gusta, ya que, bueno, pues obviamente la he hecho con mi clan y tal. Pero sí que es cierto que, joder, por potencia, quieres jugadores que tengan potencia realmente. Y están ordenados en base a unos criterios que ahora veréis y que van a hacer todo el sentido del mundo. Así que, no sé, jugadores como por ejemplo, fijaos aquí Caleb, aquí Leung, Gorja de los Demonios, Sparrow, Abigol, el G3 bajo me encanta. Son jugadores que no se ven, son muy raros de ver y te sacan bastante. O sea, es que estamos hablando de que todos aquí son usables, ¿eh? Todos los de esta tier list son usables y ojo, porque es que te puedes hacer un equipito, tío, con tus jugadores favoritos o con los que mejor diseño tengan, en tu opinión, conforme a esta tier. Y bastante, bastante chido. Pero bueno, vamos con los delanteros. Poquito a poco, ¿vale? Obviamente tenéis los nombres en... Bueno, los nombres, estos que veis aquí, son los de arriba, ¿vale? Y luego los otros son los jugadores de abajo. Yo creo que los reconocéis todos. Y aquí os pongo los criterios, ¿vale? Como por ejemplo, jugadores con regate y defensa con los cuales sacan mucho, más de 300, todos estos de arriba, ¿vale? Y es gol seguro o casi seguro, aunque con Nakata el gol es prácticamente 95-90% seguro. Así que, pues, ahí está. Luego os pongo aquí de más, ¿vale? Robingo, Slinka, luchador, Pansy, Gasel, Kappa, Stoker, etc. No voy a leerlos todos, ¿vale? Lógicamente, Kappa está por poner a alguien de aire, pero si el rival lleva a Feld, lo más probable es que no metas, ¿vale? Lo más probable es que... Bueno, con el tiro plus tienes un poquito más de probabilidad si vas el tiro plus en el equipo. Pero es complicado, ¿vale? Es bastante complicado meter con uno de aire a Thomas Feld, por lo que veis que está lleno de fuego. O sea, Torch, Discar, Fairway, Aracune, Robingo de carga elemental. Por aquí, Stoker, Valke, Hephaestus, Carson, todo oscuro. O sea, son bastantes de fuego, ¿no? En G3 tenemos por aquí unos cuantos. Aquí, ojo, porque hay mucha estrella roja y eso es que no tiran dos técnicas. Esto también es importante a la hora de hacerte un equipo. Si quieres llevar uno que tiene una técnica, vale. Pero llevar a dos delanteros que solo te tienen una, cuidado porque es peligroso. Aunque he de decir que la mayoría te tiran una técnica y la otra en furor, pero bueno, el furor por si acaso guardárselo. O sea, el furor guardárselo siempre por lo que pueda suceder, por si el rival te lo activa en una situación en el centro del campo o cualquier cosa. Bueno, aquí mucho fuego, o sea, Hausen, Wilder, Akuto y todos estos de fuego. Así que, pues ahí está. Luego en centrocampistas ofensivos, aquí ya vamos con los datos, ¿vale? Vamos con las estadísticas. ¿Por qué están aquí? Bien, pues Ischer, Shadow, Sider, Thor y luchador junto a Nakata. Nakata con sprint triple, ojo, Nakata con sprint triple, no con superelástico. Te sacan todos más de 440 de regate y pueden defender. Obviamente, pues luchador tiene una técnica defensiva de mierda. Pero bueno, luchador no es aconsejable, ¿vale? El luchador lo he puesto ahí, pues porque es una tier de potencia y hay que ponerlo. Pero ahí están, lo más aconsejable es Ischer, Shadow, Nakata, Sider o Thor, que son unas bestias, ¿vale? Ahí cada uno con su afinidad correspondiente. Y por abajo tenemos a Barclay, que no tira dos. Magui, que no lo recomiendo para nada porque tiene dos estrellitas, es decir, flojea en velocidad y flojea en PTs. Wenner, si lo recomiendo, es muy bueno. Y Edwards es también muy, pero que muy bueno. Y esto ya nos ceñimos a cifras, ¿eh? Estos cuatro, más de 430 de regate. Luego, por ejemplo, aquí, todos estos de arriba, más de 415 de regate y una técnica defensiva que, pues, es decente. Te puede servir para algo. Luego, estos más de 405. Estos de aquí arriba, más de 395. O sea, Caleb, tío, Caleb, más de 395. Una bestialidad. Luego, todos estos más de 380. No olvidemos, chicos, que, por ejemplo, bueno, tengo que hacer el post, ¿vale? Pero si ponéis los jugadores en la zona de defensa, que suele ser el centro del campo, las técnicas defensivas se ven mucho más potenciadas si tienes un jugador con defensa plus en el terreno del juego. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para jugadores como Sparrow, que tiene una defensa así un poquito meh, pero que con el bus de defensa ya se vuelve una jugadora peligrosa, porque regateando te saca más de 380. Así que, cuidado con esa. Y grado 2, jugadores aún así útiles. Por ejemplo, Edgir y Entel, tal. Más de 370 de regate. Y los de abajo, más de 360 de regate. Sigan siendo, repito, cifras buenas. Cifras bastante buenas. O sea, estamos hablando de que entre el último, sí, del grado 2, tiene 360 y el mejor de grado 5 tiene 440. Es decir, hay 80 de diferencia que sí, son puntos, pero he visto Tire List que había algunos que dices, ¿qué hace ahí? O sea, ¿qué hace ahí? Además que este, por ejemplo, Thiago Torres, lo llevamos en Barcelona y funcionaba ideal. O sea, ganaba todos los miniduelos, todos los duelos prácticamente también los ganaba a Pants. Se la merendaba, o sea, estamos hablando de un tío de grado 2. Un tío de grado 2 que luego subes un poquito y dices, coño, pero si tienes por ejemplo a Kaleb aquí, que Kaleb le va a reventar incluso más. O Denton o Skidfree. Claro, es que estamos hablando de jugadores que telita, o sea, telita con los jugadores. A ver, parece como que me estoy trabando muchas flores, pero que Miguel y yo nos lo hemos currado para que quede una taller que la disfrutéis. O sea, que disfrutéis y gocéis con estos jugadores que la verdad es que son una salvajada, tío. Y buscando, buscando en el juego acabas sacando estas maravillas. Luego, defensivos, centrocampistas defensivos, pues no van a sacar tanto como los de regate. Es decir, no van a sacar tanto como los 447, creo que es el máximo, que sacan Ischer, Shadow y demás. Pero te sacan 405 y, ojo, más de 405, no 405 exactos. Por ejemplo, Hood, si no recuerdo mal, te saca 420 sin el boost de defensa. El boost que le suma la defensa, ¿vale? Con el defensa plus, si pones a Hood en el centro del campo te saca 460. O sea, es un muro, es un puñetero muro. Luego también, Goker, Goker saca mucho también. Mountain anda cerca de los 460. Es una locura el Kappa. El Kappa te saca muchísimo con flecha huracán y luego tiene un regate por ahí. Y bueno, pues esto desde arriba, como digo, más de 405. Tori, Atena, por aquí, curiosos. Más de 400, es decir, entre 400 y 405. Luego en grado 4 tenemos a estos que te sacan más de 390, tío. Tú ves aquí a Kiwil, a Erizo y dices, ¿por qué están ahí? Pues sacan más de 390. Y bueno, obviamente con la mejor técnica de su afinidad, ¿vale? Esto estamos hablando de, lógicamente, con la mejor técnica de su afinidad y mejor garantía de ultra técnica. Estos cálculos están en base a eso, lógicamente. Luego, bueno, sí, esto es el grado 4. El grado 4, sí, estos de abajo, más de 380. Estos de grado 3, más de 370. Sobre todo de lata, me gustaría centrarme en ella porque la llevé al torneo y exquisita. O sea, hubo una vez que se regateó toda una banda de jugadores buenos contra Hawks, y creo que jugué, y se regateó a toda una banda de jugadores muy, muy buenos. Luego, estos de abajo, pues, más de 360. Repito, fijaos en las estrellitas, a ver quién tiene qué. Y grado 2, pues tenemos aquí, a poquita gente, más de 355 de defensa, estos tres, y más de 350 de defensa, estos. Pero claro, hay que sumar a que Snowfield tiene siempre a muerte, este tiene piscinazo, en fin, estos, este tiene casa nova, tienen encima talentos interesantes, algunos los tienen por ahí sueltos, y pues ya, os dejo en vuestra mano investigar, ya que os dejo los nombres de todos, y podéis mirarlos por ahí. Y luego, bueno, casi para acabar, defensas de bloqueo, son muy, muy comunes estos, vale, Mountain Goker, y, bueno, y uno de aire, que ahora veremos, porque estos son en su mayoría de montaña, excepto Hood, es todo montaña, vale. Y bueno, veis, más de 400 en bloqueo, y más de 300 en regate. Os pongo parámetros, o sea, veis que os estoy poniendo parámetros siempre, y obviamente va de mayor a menor, vale, como es lógico. De aire sugerimos muchísimo a Gagliano, porque es muy rápido, y puede bloquear a gente con carga elemental de fuego, que es lo que se suele utilizar contra Feld. Aunque claro, luego viene Pants, y pues pasa lo que pasa. Por ejemplo, ¿quieres frenar a Pants? Pues tienes aquí a Carson, tienes aquí un carga elemental de fuego, o al pequeño de los Trungus, alguno más de fuego, pues tiene que haber en G3, o sea, es buscar Minion, otro de fuego. Repito, esta Tire tiene todo, vale. Vas a encontrar absolutamente todo conforme vayas buscando. Aquí de nuevo más intervalos, más intervalos. Obviamente pongo con regate, que aunque no sea la gran cosa, pues te sirve de algo, vale, ese regate. Y luego, el grado 2, este es el que menos me gusta, entre comillas, porque están estos que no regatean, vale. Pero eso sí, estos defendiendo te van a sacar una puñetera burrada, o sea, bloqueando el tiro, van a ser una locura. Van a ser básicamente una locura. Obviamente, la mayoría de defensas, o todos los que queráis que sean de bloqueo, ponerle el carga elemental, vale. Porque, por ejemplo, uno de montaña con carga elemental, como es Goker, va a bloquear totalmente a alguien de fuego. Va a bloquearle el tiro completamente. Y claro, el fuego es lo que trae peligro contra Thomas Feld. Luego, por ejemplo, Nakata es muy usado, pues usas a Gagliano con carga elemental y paras a ese Nakata. Luego, por ejemplo, Pants también es muy usada. Minion o Carson por aquí, con carga elemental, lógicamente pueden bloquear a esa Pants. Entonces, tienes que tener cuidado. Hombre, yo no llevaría ningún carga elemental de bosque, porque de aire no te va a tirar nadie a Thomas Feld. Así que, ahí está. Y ahora viene la parte que probablemente más me guste, que bueno, el mejor portero es Feldoscuro, lógicamente, pero hay más porteros, amigos. Hay más porteros aparte de Feldoscuro. Y os tenemos aquí puestos un poco como están ordenados, ¿vale? Rocky e Ischer serían los siguientes en cuanto a potencia. Es decir, mejor garantía ultra técnica en caso de Rocky, mano espiritual. En caso de Ischer, mano diabólica. Imagínate esos dos haciendo esas técnicas, tío. O sea, probar eso está muy guay. Así que nada, en la parte de abajo tenemos Posidon, King, Daisy y demás. Luchador y Carson no tiran dos técnicas, pero sacan mucho. Vemos que sacan bastante, pero lo que pasa es que estos andan en torno a 480-490 y Thomas Feld, pues, saca 550. Es que es mucha diferencia entre unos y otros, pero bueno, os ponemos aquí los porteros por si queréis trastear un poco. Luego tenemos aquí a estos que te tiran solo una técnica y sacan más de 480 y estos, pues, más de 470 y demás. Aunque Nero está puesto por rentabilidad, ¿vale? Nero con carga elemental puede parar el tiro a Nakata muy fácilmente, incluso casi sin hacer técnica. Y algunos cargas elementales, pues, también los puede parar. Así que eso está chido. Y el grado 2 para acabar, pues, aquí está, ¿no? Pones por el Fem Fatal, pues, puede parar bastante. Lo que pasa es que en potencia se queda un poco floja, pero con el Fem Fatal, pues, algo puede hacer. Pero bueno, si te tira Pans, pues, de nuevo, te la vas a turbocreer, la verdad. Y bueno, hasta aquí el post. Sinceramente, espero que os haya molado. La verdad es que nos lo hemos currado muchísimo. Tanto los que hemos trabajado en hacer el post como tal, como luego Ceres, Bisbee. Sí, Ceres y Bisbee, como para confeccionar toda esta tier list. Yo lo único que he hecho ha sido poner las estrellitas y el escudo, ¿sabes? Y Bisbee ha puesto el GX, G4, poner todos los sprites. Y esto que lo hemos dejado así porque es simple, pero mola. Así que, ahí está. Esperamos que os haya molado. Como siempre, pues, tenéis el post en la descripción y el tweet para que le deis ahí super apoyo. Y nada, lo dicho, podéis dejar un buen like, comentar, favoritos, suscribiros si no estáis y queréis estarlo para más vídeos de Inafuma Eleven 3 competitivo. Y nos vemos en la próxima. Así que, como siempre, juguemos al... ¡Fútbol! 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 ¡Fútbol!